He entregado mi vida de tiempo completo a el arte y especialmente a la escultura monumental urbana y haberla puesto en muchos lugares del mundo era un orgullo maravilloso ser mexicano, el que México siga sonando por el espacio y el tiempo en esas esculturas es mi gran orgullo y lo he hecho con mucho cariño. En este país lo que requerimos son personajes que nos unan, que nos hagan sentir orgullosos de ser mexicanos, pero sin olvidar que hay diferencias de todo tipo en el mosaicismo cultural de este país. Hoy nos enorgullece entregar este más que merecido reconocimiento.